Hola a todos y bienvenidos a la sala de juegos, tu canal freaky, tu canal de Marvel United y mucho más Hoy tenemos nueva ampliación, esta vez los guardianes de la galaxia Vamos a abrirla, a ver que tal están todas sus miniaturas Y bueno, a ver si me nos da la pena, así que atentos al vídeo, que comenzamos Bueno, esta es la última ampliación que nos queda por ver en el canal Como pasó con la de Thor, tiene una miniatura exclusiva, que es la de Gamora Que en la parte de atrás podéis ver lo que contiene el villano de Ronan Tenemos a Star-Lord, a Groot, a Rocket y a Gamora Drax, lo tenemos en el set básico, en las recompensas Y a Mantis también Por lo tanto podemos jugar, y creo que a Nebula también De esa ya me hace dudar, creo que también Entonces digamos que tenemos a todos los guardianes de la galaxia Si quisiéramos jugar con cualquier combinación de estos héroes Que ya es de agradecer, lógicamente Que saquen a todos O si quieres tener todas las miniaturas, para exponer, para pintar Por aquí, pues, lógicamente, se caería a cojo, ¿no? Si faltara alguno de los integrantes importantes Bueno, vamos a abrir la cajita a ver qué tal está Nuevamente, simplemente, una hojita Bienvenida a lo más recóndito de la galaxia, quizás Esta expansión añade un nuevo grupo de héroes Un villano fanático, nuevas localizaciones Y el reto del nuevo plan B Puede ser usada como para todas las ampliaciones Con otros héroes, etcétera, etcétera Vale, ahora miramos un poquito por encima Que es el plan B Aquí tenemos, pues, cuatro tokens de KO O de KO, que supongo que sean para el nuevo reto La carta de Ronan de Villano Y las nuevas localizaciones Vamos a ver qué localizaciones contiene esta ampliación Que, bueno, las miniaturas pintan bastante bien Ahora las veremos un poquito más en detalle Tenemos aquí la Milano La nave Nowhere, la cabeza del Celestial Sandar, el hogar de los Nova Corps Morag El museo del coleccionista Y Kill Bueno, pues lugares de la galaxia Por los que nos moveremos Luego aquí tenemos el mazo de cartas Con imagen de Gamora El plan B Challenge O el reto del plan B Y las miniaturas Que, como os digo, están muy bien Como todas La de Ronan Con su maza habitual Starlor Muy top La de Starlor me gusta mucho Rocket Muy pequeñito Esta sí que Para pintarla Hay que currárselo mucho Porque está a escala, lógicamente Y es más pequeña que las demás Groot También está muy guapo Así grandote Y Gamora Que también, lógicamente Está genial Y vamos a echar un vistacito al plan B A ver qué significa Digamos que el reto del plan B Da a los héroes otra oportunidad De ganar el juego En vez de derrotar al villano directamente Pueden enfocar sus esfuerzos En completar unas misiones poco ortodoxas Que los retos habituales Y que les darán la victoria Durante el setup En vez de usar las tres cartas de misión De la caja básica Usa las tres cartas de plan B De misión que contiene esta expansión Que vendrán aquí Cuando las misiones del plan B Son completadas de la misma manera Que las misiones normales De la misma manera Todas ellas ponen más slots Para ser completadas Que los que Que las Digamos que los normales Los tres pueden ganar Derrotar al villano de forma normal Pero pueden inmediatamente ganar Completando las tres misiones del plan B Digamos que Las cartas del plan B Lo que contienen es Son más difíciles de completar Pero si las completas Lo que haces es directamente Derrotar al villano Sin tener que Hacer que su vida se reduzca a cero Bueno Me parece también una Un plan B un poco simple No me termina de convencer Así que es una vuelta de tuerca Pero una vuelta de tuerca Demasiado sencilla Y demasiado simple La de Asgard Me pareció muy buena idea La de la pantera negra Demasiado simple Y esta pues Parecida Entonces Como extra Se queda un poco coja Las miniaturas Como siempre Pues brutales Pero por lo demás Lo que vas a hacer Va a ser verlas en detalle Y vamos a las conclusiones del vídeo Bueno aquí tengo una caja De los guardias de la galaxia Como puedes ver El arte es chulísimo Y la parte de atrás Aquí tenemos lo que contiene Las miniaturas Los toques de KO Las típicas cartas Localizaciones La miniatura exclusiva de Gamora Pero ahora vamos a abrirla Para que la podáis ver por dentro Aquí tenéis La hojita Con las instrucciones Y lo que contiene Los toques Retiramos el plástico Vamos a darle a vuelta La tarjeta de Ronald Las localizaciones De la galaxia Y Las cartas Y las miniaturas Que contiene Que vamos a ver ahora Más en detalle Bueno pues que os ha parecido a vosotros Esta ampliación Como os digo Las ampliaciones Las miniaturas Están muy bien Muy bien detalladas Muy chulas Pero bueno En la línea Yo creo que todas las miniaturas De Marvel y United Son chulísimas Y si se te va bien pintar Pues ni te cuento Lo que puedes hacer con ellas Pero lo que es El modo de juego Se me queda un poco cojo De las tres últimas ampliaciones Que hemos visto en el canal La mejor La de Asgard Incluso la pondría por encima De la de Spider-Verse En cuanto a novedad Luego las miniaturas Y lógicamente La del entorno Lo que más te guste Si te llama la atención Pues la del mundo de Thor De Odín Y de Asgard Pues lógicamente Esa ampliación Te va a llenar más Si te gusta más Todo el entorno La de Pantera Negra Te va a gustar más La de Rise of the Black Panther Ahí ya Dependerá de tus gustos Si te gusta El mundo De los guardias De la galaxia Pues esta te va a encantar Porque Lógicamente Aparte de tener Todas las miniaturas También tiene las localizaciones De De la galaxia Entonces Bueno Ahí ya decides tú Yo personalmente Si tuve que elegir una Quitando las dos Que os dije Solo de villanos Como es la de Guante de infinito Y Y la de los seis sinistros Me quedaría Con la de Thor Porque el modo de juego Es muy interesante Este No está mal Pero Se me queda un poquito cojo Bueno ¿Tú qué opinas? Déjame tu opinión En los comentarios Y si te ha gustado este vídeo Déjate un buen like Suscríbete al canal Si aún no estás suscrito Hazle la campanita Para recibir todas las notificaciones Aquí tienes el resto De ampliaciones Desde el GeekStatter Para que puedas Echarle un vistazo Y nos vemos En un próximo vídeo Hasta luego